Y principalmente es porque lo ponen como en una luz de que son pandilleros, de que hay asesinatos y demás, que eso no tiene que ver con la santería. Mira, dentro de la religión astrocubana hay distintas sectas y distintos tipos de religiones. Supuestamente este guión, que no he tenido acceso en material original, pero según lo que dice la asociación Yoruba, es que pone como una lucha de sectas como si fueran pandillas. Y entonces degrada el ser humano y degrada la religiosidad, porque los pone como violentos, como tratando de imponer una cultura por encima de la otra en un ambiente de la Cuba más marginal. Me estoy imaginando que, como bien decíamos, una Cuba de trasfondo, con una Cuba de escenografía, pero con un guión al mejor estilo de Hollywood, de las películas de acción, de muertos, sangre. Pero el escritor es cubano, por eso digo, si hubiera sido un gringo, un anglosajón, no sé qué, que lo hubiera escrito, pero bueno, a lo mejor él no era santería. Bueno, según como lo pinta la asociación Yoruba, esto debe ser una cinta sobre santería al estilo de Tarantino. Muchas gracias. A lo cual de Tarantino, claro, porque él ha dirigido a varios friends, that's still done también. Ramón Veloz, que está con nosotros, ganamos un premio, lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué piensas sobre santería, la serie de Stars? No, no, no he tenido oportunidades de disfrutarla, de verla, pero he escuchado algunos rumores sobre ello. ¿Qué has escuchado? Yo pienso, no, esas mismas cosas que estaba diciendo Evandri, que es un poco, se ha ido un poco más allá. Vamos a darle una cosa clara, en la televisión, los que son, lo que buscas es rating, y si el rating lo va, la santería con sangre, pues, santería con sangre. Aunque no sea real. Lo estamos viendo en Celia, lo estamos viendo en miles de cosas. Bueno, el caso de Celia es la biografía de una persona, pero realmente hablar de algo así, como la santería, es algo un poco general. O sea, no sé realmente si tiene... Pasó lo mismo con la masonería cuando Dan Brown escribió acerca de los masones. O sea, esto es irle buscando, no sé. O sea, realmente piensa que... Yo creo que no se puede molestar. Si de verdad uno, yo soy de los que piensan que si la gente profesa una religión, si la profesa porque cree en ella y porque la siente suya, lo que vengan y le digan extra, no hace mucha media. Ah, no, en este caso, la asociación de Yoruba, sí, ellos son muy sensibles. Y aquí lo interesante es que dentro de Cuba, como debe haber pasado en muchos países de América Latina, pero en Cuba el sincretismo está muy arraigado. Cuando llegaron los españoles y trataron de imponer la fe católica por encima de la religión de los negros esclavos que llegaban a Cuba, ellos asumieron las figuras de los santos católicos para poder profesar su religión. Está bien, pero eso hace tiempo. Sí, pero lo que te digo es que el sincretismo está tan arraigado que en Cuba el que me diga a mí que no conoce o que no ha ido o que se ha acercado o que al menos tiene un amigo que lo ha hecho, le digo que es mentira. O sea, es una fe que se funde y los caminos se empiezan a confundir en la práctica religiosa. Lo que pasa es que la santería es demasiado amplia y hay algunos santeros que son coherentes y otros santeros que son locos y se ponen a hacer cualquier cantidad de locura. Como hay curas que son coherentes y otros violan, como hay pastores que son ladrones y otros violan. Exactamente, si estos santeros que están protestando en Cuba están bravos, debe ser porque están viéndose una parte de la realidad. Hay otra parte de la realidad donde muchos santeros dicen, yo no tengo nada que ver con eso, yo practico mi religión sin estar matando ni estar metándole trabajo a nadie. Bueno, yo no he visto la serie. Pero una cosa es decir que porque son sacerdotes violan, puede ser un sacerdote violó, como en una de las películas del Oscar de este año, que es Patler. Y otra cosa es decir, igual, un santero mata porque es santero o porque es un individuo que mató. Ah, Adela Romero, que es actriz venezolana. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Quisiera opinar sobre eso. Yo creo personalmente que a lo largo de la historia de la televisión se han hecho series o películas de las diferentes religiones. Y en muchas ocasiones se han exacerbado las partes oscuras de la religión. Por ejemplo, en la católica en muchos momentos se habla de la Inquisición y todas las cosas horrorosas que sucedían. Y creo que en este caso, pues de alguna forma también se está exacerbando la parte oscura de la santería y que es muy difícil de comprender a los que no pertenecemos o no tenemos suficiente información sobre el tema. Bueno, hablando de quienes pertenecen, tenemos una persona que sí es Oriate, que ha estado aquí con nosotros. Carlos Valdés, vía telefónica. ¿Qué piensas? Dígame, Carlos, dígame. ¿Qué piensas? Dime, dime. Es lo que yo considero. Mira, esta web no cabe en una serie sobre mi religión. Pero yo creo que si las personas van a buscar la información para hacer una serie al nivel de un canal norteamericano, que va a verse en el mundo entero, deben buscar información verdadera. No existe. Por lo que yo he leído, yo publiqué eso en mi página de Facebook, yo he leído la serie que va a tratar de santeros a su tiempo. No existe en la historia de Cuba solamente hay un caso en el año 1906 donde practicantes de la religión africana utilizaron un ser humano para un sacrificio religioso y desde cierto punto de vista es cuestionable por qué le hicieron. O sea, nunca un santero ha matado a nadie en toda la historia. Nunca. No por la santería. Nunca. Nosotros no utilizamos personas para sacrificio. No, yo no digo por la religión. Yo digo como ser humano. ¿Por qué van a hacer una serie sobre nosotros basada solamente en la parte negativa de un grupo de disfiales, un grupo de delincuentes? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacer? Vamos a estudiar aquí en la cultura yoruba, vamos a hacer una cosa con base de verdad. Es como lo que estaban diciendo ahorita y estaban comentando ellos. ¿Por qué no hablan de los cristianos violadores, de los pastores que violan? Bueno, fíjate, Carlos. Yendo atrás en Hollywood, los latinos siempre nos quejamos por muchas décadas de que siempre nos ponían en luz de prostitutas y amas de casa. Bueno, siempre como delincuentes y demás y ahora se está respetando. O sea, son norteamericanos. Entonces, realmente no es la historia de la santería. Es que son unos santeros y en este caso sí son asesinos. Es ficción. Llama la atención, da rating. Lo más importante en esto es el rating. Olvídense de que si es la verdad, que no es la verdad. Lo que buscan es rating y lo están obteniendo. María Anzana. Mira, realmente Hollywood tiende a irse a lo que llama la atención, a lo amarillista. Se van al lado extremo de las cosas. Siempre ha sido así. O sea, cuando tú has visto una comedia que no es una parodia de otra cosa. O sea, quieren aportar algo más. Quieren atraer a todo ese público y por supuesto tienen que cruzar esa línea de lo que es sacrificio, muerte. O sea, en Estados Unidos, para empezar, los americanos piensan que la santería es matar gallinas en la playa y dejarlas muertas en la orilla. Ese es el concepto de Hollywood, de santería. Bueno, aquí por muchos años era ilegal hasta que Pizardo pudo pasar una ley en el 92 donde se podía sacrificar animales. Pero creo que no es la historia de santería. Es una historia de muertes y delincuentes, de ficción, que casualmente son santeros. Pero a mí lo que... Yo lo que... Estoy un poco cansada de la gente que se ofende. O sea, estamos viviendo en un mundo... El otro día leí un cartelito en Facebook que decía que el 2015 va a pasar a ser como el año de los ofendidos. Porque se ofenden los católicos, se ofenden los curas, se ofenden las prostitutas, se ofenden los negros, se ofenden los blancos. O sea, todo el mundo está ofendido en el mundo. Hay que darse cuenta que cuando un equipo se reúne a hacer un programa o una serie o cualquier vez de televisión, lo que está buscando es acción, sexo, asesinato, sangre. Que además no seamos hipócritas. Eso es lo que usted ve. Porque aquí en el canal y en todos los canales sabemos que cuando hay una película aburrida, nadie la mira. Entonces cuando nos ponen sangre, entonces los santeros tienen que entender que esto no es más. Bueno, y en la Comunidad Negra, por ejemplo, ¿cuántos años se hablaba de buenincuentes hasta que se hizo la película más cómica? María, por ejemplo, el serial de Dexter, que es de un forense, que es un serial killer, que es un asesino en serie que mata a la gente. Imagínate si los forenses ahora hacen una huelga en Estados Unidos y dicen que no lo representan. Ay, por favor. A ver, Carlos. Buen punto, muy buen punto. Carlos, ¿qué piensas de eso? Estoy de acuerdo con mi diálogo. Escúchame, la situación es la siguiente. ¿Alguien me puede decir que han puesto alguna vez una noticia, una serie, una película que hable positivo de mi religión? Porque ningún santero se ha ocurrido hacerla. A lo mejor es que es lo único que se le ocurrió. Es lo siguiente, mira. Imagínate que ahora yo coja y haga una serie negativa sobre las lesbianas. O sobre los homosexuales. Pero ¿cuántas no se han hecho? No puede poner nada positivo. Pero ¿cuántas no se han hecho? Si hay miles de películas. Santeros asesinos, santeros traficantes. Nosotros tenemos personas dentro de la televisión que tienen un nivel social tan grande, tan grande, que ustedes estarían sumamente contentos de tenerlos sentados en su programa. Esas personas también están ofendidas. ¿Por qué no miran esa parte de mi religión? Señor, en Cuba se hacen miles de documentales, porque aparte yo participé en varios, sobre la religión afrocubana. Y hay muchas televisoras en Cuba que llegan, y no sé si yo, Andy tiene ese dato igual que yo, que llegan a hacer documentales sobre la religión, sobre los santos. Entonces, simplemente, si hay un serial que quiere explotar un poco la santería y ponerlo como un asesino, es el caso que te digo. En Estados Unidos, este serial de Dexter, que es un forense, que sale a matar a la gente, a los asesinos, que la justicia no es justicia. No es un forense, es un detective. Eso ofendió a los forenses. Es un detective, pero en ningún momento. Vamos a ubicarnos, es ficción. No todo tiene que ofendernos. Y con respecto a las lesbianas, hay miles de películas donde las lesbianas son las malas, y matan, y son las asesinas, y son las malas de las películas. A ver, un segundo, lo que pasa es que es la persona que tiene la idea, todo el mundo criticó lo de Estela Cruz, pero bueno, el problema es que es el que tiene la idea, porque es un santero, bueno, no trató de vender una película con este contexto a algún director, que no pasó. Y si sí lo hizo y no se lo aceptaron. Bueno, porque es el problema. El punto está en eso, lo que decía María, lo que hemos dicho todos en principio. O sea, buscan rating. Y si a lo mejor la idea, probablemente la idea de la serie no haya sido sobre la santería. Ahora ha sido sobre las gangs, o sea, las... Pero eso ocurre. Vamos a suponer que tienen y te ofrecen a ti. Y la santería se haya entrado. Imagínate que te ofrece a ti este director, el mismo Quentin Tarmentino, y te dice, tienes que hacer este papel, de un santero que es delincuente y es asesino, ¿tú lo harías? Yo soy actor, yo me meto en la piel de cualquier persona. ¿Tú lo harías? No, pero ahora yo digo, también hay que tener claro una cosa. Es verdad que tú puedes buscar acción, tú puedes buscar sangre, tú puedes buscar todo lo demás, pero cruzando la línea de la desinformación y la distorsión, creo que yo estoy del punto de vista que es poco ético. Y lo vuelvo a repetir, porque están poniendo, no es una historia de un santero que es asesino. A ver, tú la viste, porque yo no la vi. O sea, ¿pusan la religión para matar o es un santero que mata? Es que no se ha terminado, está en guión. Exacto. Pero yo te pregunto, yo digo, no es la historia de un santero que es asesino, porque sería una película magnífica un santero asesino. Es que estamos hablando que ponen la religión en Cuba como si fueran pandillas, gangas de Chicago, donde la secta evacuaba contra la yoruba, ahí están los otros, y se están matando entre sí. Yo creo que eso sea una discusión. Pero Carlos Valdés, si estás en la línea todavía, me gustaría que vinieras a ver si puede ser mañana o el miércoles para entonces hablar un poquito contigo aquí, que a través de la línea telefónica es un poquito más difícil. Pero bueno, Cuba, cada día más está más de moda. Todo el mundo está yendo a Cuba. Natalie Portman fue el otro día, estuvo con Alicia 11 en el ballet. Pero bueno, vamos a ver quién fue el que fue ahora. David Bustamante. David Bustamante está circulando un video donde se sentó a nivel de pueblo con una guitarra a cantar y la gente se lo asumió muy bien y le hicieron un coro un poco desafinado para mi gusto, pero... Vamos a verlo, David Bustamante en Cuba.